¡CICLISMO EXTREMO! Para que los cabros no me vean como un loco de mierda ya Hoy día estamos con Chris y los chiquillos haciendo descenso en bicicleta con camioneta Eso significa que esta bicicleta la va a tocar duro hoy día Es XL, lo cual significa que es mi talla más o menos Es una bicicleta aro 29 con 160 milímetros de recorrido de adelante y de atrás El sistema de suspensión es convencional, es un monopivote con desmultiplicador Es una bicicleta progresiva con geometría actualizada Así es que íbamos a ir a hacer algunas bajaditas y vamos a ver si es que notamos alguna diferencia entre mi bicicleta antigua y mi bicicleta nueva Extra protection ¡Oh, qué anda, güey! ¡Para, para, para, para! ¡Está muy bueno, güey! ¡Está muy bueno, güey! Siento que realmente en algunas curvas estoy muy echado para atrás porque mi otra bicicleta era más chica Tenía que ir como piloteando en monopatina, acá me puedo meter al frente, güey Pero, comparece que mientras esta turbina nunca existe una pequeña этой de atrás A banda delugeot ¡Uhh! ¡Aplano! ¡Oh, como se convierte este caerlo kön! ¡Oh, qué asentoso! ¡Oh, está rítmico! ¡Oh, cállate las doblecitas que se pusieron! ¡Oh, que sale volando lejos! En la curva tengo que ir arriba de la bicicleta, no atrás. Va a empezar la realantera, siento que sale flotando. Dile cómo se siente con una bicicleta de mi talla. Estoy demasiado contento de estar andando en la bicicleta, que sea para mi tamaño. Me tengo que acostumbrar a la bici en las curvas sobre todo, meterme arriba de la bicicleta, no atrás. ¡Oh, loco! Pilotearla más, no di fondo y le caí horrible, me fui y pasó en caleta de parte. Estamos acá haciendo el loco. Hicimos la primera bajada en esta nave y diferencias con respecto a mi otra bicicleta hay. Lo primero es que me siento cómodo dentro de la bicicleta, tengo un espacio mucho más amplio para poder maniobrar. Mi bicicleta antigua era realmente corta. La cola es un poco más larga, se siente más estable, las ruedas son 29, así es que se siente como cualquier bicicleta 29 que pasa por arriba de todo. Sentí que tenía espacio para maniobrar y meterme en las curvas, a diferencia de mi otra bicicleta que sentía que quedaba medio colgado aparentemente porque tenía alguna maña. La bicicleta es progresiva, anda más rápido de lo que siento que voy andando, así es que me estuve yendo a plano un par de veces, pero creo que esas son las primeras impresiones de la primera baja, así es que vamos por la segunda. Cachate. Juan, despacio, créeme. Tu dale tranqui, tu te conocí en la pista, va ahí, pero así... Y yo como... Concha tu mare, concha tu mare. Acabo de andarme arriba de una esponja. Oh, que filete, Juan. ¡Dobla nomás! ¿Dobla bien o no? Sabéis que, para lo larga que es, doblan... Me ha pasado que las bicis con buena geometría, aunque sean largas, doblan mejor que las bicis con geometría rara. Cuando tenía la Snap, la FUS era 5 centímetros más larga y doblaba mejor aún. ¿A que esto acá? Sí. ¡Oh, tobogán! Hay un troco cruzado. Hay un troco cruzado. Hay un troco cruzado. Uuuuuh, ¿que dónde estaba? ¿Qué está pasando ahí arriba? Mira el plano y para allá, pa' ahí. Sale, 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 sale. Bien. Perfecto. El agarre de los neumáticos no es malo, pero esta tierra está brutal. No, como se mete en la curva. ¡Oh, voy muy tranquilo bajando! O sea, no vayas más rápido, buen. ¡Muy tranquilo! ¡Muy tranquilo! ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡Oh! ¡Ya! ¡Tenía! ¡Tenía que caerme en algún lugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por suerte! ¡Quírio cuidado! Pero acá, ¿que han más arriba? Sí, vienen más chiquillos. Tienen que tener cuidado con cruzarse. ¿Cómo salvamos weón? Salvamos weón. Por suerte avanzaste porque si frenaba ahí, moríamos los dos. La wea que nos pasó. Cuidado chiquillos. Buenas cabros, con cuidadito. Gris saltó y se tiró a detener y yo salte a pasar. Entonces nos chocamos las velocidades. Oh, yo dije weón, si me tiro me va a chocar. Tengo que dejarlo, va a ser si por qué viene más fuerte. Si miraste para el lado, estaba al lado tuyo y dije ya morimos. Aquí íbamos a robar para abajo. Bueno, sí. Era gris. Ciclismo extremo. Uy, tengo que bajarlo. Tobillo. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Loco, ese porrazo fue brutal. Oh, le venga el truco. ¿Te comiste con el pedal de lleno o no? Se vio espectacular el porrazo. Estoy bien, estoy bien. Ya, Cris. Vas a tener que relajarte. Suerte que caíste landito viejo. Oh, bueno. ¿Sabes lo que me imaginé? Yo dije, el escorpión no va a tocar la espalda, va a tocar la espalda. Y dije, doblate, doblate, doblate. Y ahí con las patas para arriba. Dóblate, doblate, doblate, dije yo así. ¿Me tiro adelante un rato? ¿Cómo queráis? ¿Para relajarte un poco? La primera es que llego a ese. Corto, pero porque lo observé mucho. Ahora tengo que volver a acostumbrarme a bajar los tobillos. Los golpes los absorben muy suave. Zapateo todavía no me acostumbro. La expo, hermano, no zapatea nada. Ojo. Y ya está. Ojo. 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 Me siento que voy despacio Vamos a poder ir más rápido No me va a salir del circuito Está más brutal No se que viene Los neumáticos van brutales Es la combinación del 29 que tiene más Superfície y contacto No, estoy demasiado feliz Los frenos no frenan mal tampoco Como no me sé las líneas De repente termino siendo un ahogado muy brutal Casi me agarro con ese arbolito No se si estoy en reflejo rápido hoy día Pero siento que está Pero ya está listo Que rico Vean Oh que brutal Que brutal 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 Vamos por la tercera bajada Y la bicicleta realmente Siento que dobla mucho mejor Que mi bicicleta antigua A pesar de ser mucho más larga Los frenos a pesar de ser 180 Delante y atrás No tienen mala potencia No tienen mala potencia Yo creo que a esta altura están más o menos asentados Y con esta potencia de frenado la verdad es que puedo vivir No tengo ningún problema en realidad Las suspensiones Las suspensiones han andado bastante parejo en recorrido Este espacio que queda ahí Se tiene que multiplicar más o menos por 3 Para dar la palanca promedio del cuadro Y eso debería ser bastante parecido a este recorrido que queda No sé si alguien ha entendido algo de lo que estoy hablando La postura me mejoró Es una bicicleta grande Una bicicleta que puedo andar tranquilo Me falta bajar más los tobillos Porque zapatea como cualquier bicicleta normal La X4 era realmente una cuna Así que ahora tengo que volver a bajar los pies Para volver a agarrarme a la bicicleta con los pedales Más allá de eso Tengo espacio para poder maniobrar El asiento está en el límite de ser un poquito muy alto Pero esta YXL es la poligón más grande que van a encontrar Este bajón está... Este está bueno La huevada bacán ¿Por qué se mete también en las curvas esta vez? ¿Se puede? ¡Suelve, muerto! ¡Cállame! ¡Surf! 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 ¡No! ¡La huevada bacán! ¡Muchas gracias! Buena abortada para ese lado Darce con ese tronco, no está bueno No está, no, no tengo como mostrarlo en fina ¿Para el YouTube? ¡Para el YouTube! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Uhh, que me va a comprimir esa arquilla! Ese tronco está ahí... Está horrible ¿eh? ¿Qué pasa a la derecha? No, si no crees ¿No crees? ¡No! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Qué hace ahí? ¡Bueno! Esa bici está para hacerle una chuña Te liberamos la pasada ¡Oye, espera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Inténtalo despacito! ¡Dale! No te voy a ir grabando a ti, voy a ir grabando la bici Voy a ir grabando el pony ¡Echa el potito para atrás nomás! ¡Dale! ¡Frena mierda! ¡Bien a venir! ¡Wooo! ¡Jajajaja! ¡Salvenlo! ¡Mierda! ¡Ah cómo suenan las bici, güey! Ratatata Estoy con una rama ¡Chris! ¿Me grabarías ahí? ¡Hey! ¡Me va a tirar con vuelo esta vez! ¡Cajajaja! ¡Grande, Cris! Estoy acostumbrándome todavía un poco a esta cuestión. Caleta al cambio, AXL, ¿cierto? AXL, sí. En las curvas se mete estable, como que la dejáis caer y ¡pah! Entra. Menos mal. Menos mal. En cualquier comisaría que no es, pero andes muy grande. Claro, a mí me pasaba eso. Yo cuando chico andaba a bici M todo el rato. ¡Maestro! ¡Ay! ¡Qué brutal! Bajando los tobillos... ¡Uy, voy feliz! ¡Voy paseo a pista! ¡No, esta madre loco! Salgo volando más de lo que quiero. ¡Esto es una buena ridícula! ¡Qué rico, güey! Ahí estáis bajando los tobillos. Definitivamente ayuda mucho con el agarre de los pies. ¡No! Esta parte viene brutal. Lo voy a cerrar un poquito el rebote. Lo voy a cerrar un poquito el rebote. La transmisión se patea a veces, pero... ¿No viene más? No. Es verdad que no está tan brutal. Se quedó sin batería y se comió la otra. La parte de acá arriba es crítica porque... No hay que apretarse. ¡Ay, me encanta esa parte! ¡Puah! 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 Bueno, Cris! ¡Bueno el día, güey! A esta pobre bicicleta le tocó duro. Le pusimos como 10 o 12 bajadas. La verdad es que no lo contamos. Ahora vamos a revisar cada uno de los componentes para darle mi opinión sobre cómo se portó en la primera andada exigente de esta bicicleta. Los frenos... Hubo una bajada que sentí que se desvanecieron. Estos son TRP T4 Slate o TRP Slate T4. Llevan discos de 180, adelante y atrás. Y si bien la potencia no es extrema, es bastante buena y no sé si están asentados aún. Así es que quizás frenen un poco más. La desvanecida, si se fijan, ese pernito que regula la distancia de la manilla de freno con el puño está a esa distancia de esa pieza. Y esta otra perillita está a esa otra distancia de esa pieza. Lo único que había pasado es que esta regulación se movió por ahí debería estar como nuevo para que se sienta bien el freno. Se sintieron consistentes. Ese fue el único detalle que tuve y vamos a tener que ver algún sistema para solucionarlo. El asiento y todo de asiento... Esta cosa recorre 170 y cuando el asiento está lo más abajo, aún así esta pieza es bastante alta. Entonces... No tuve problemas que me pegara la rueda trasera en el poto, que siempre las ruedas Aro 29 me tocan en el poto, pero creo que estaba un poquito más preocupado de que me tocara el asiento. No fue una molestia, pero creo que me encantaría tener un centímetro, medio centímetro, un centímetro y medio un poquito más abajo del asiento para no estar pensando en eso. Creo que... Yo mido un 86 y creo que estoy en el límite de persona pequeña para este marco, porque este cuadro detrás de esto hay un sticker que sale XL. Esta bicicleta es grande, es gigante. La transmisión... Esta es una pata de cambio de RXT con el diseño nuevo. Si me preguntan mi opinión, ahora se parece más que nunca a una pata SRAM. Aún así es Shimano porque no sobresale mucho. Y tenemos embrague que antes estaba funcionando un poquito mejor, pero me contaron que aquí hay un... Y podemos regular la tensión del embrague. Así es que esta pata de cambio vamos a tener que hacerle un algo. Para que la cadena se patee un poco menos, la bicicleta debería ser ultra silenciosa, porque le apretamos los cables con unos pedacitos de cámara allá adentro, para que estén apretados y esto no suena. Lo que sí suena es esto. Este es como una goma, es un plástico. Y esto, eso mete ruido. Acá están los golpes de la cadena, así es que ese es el único sonido que le sentía a la bicicleta que iba sonando hacia abajo, si no mal recuerdo. La transmisión se portó bien, no se me salió la cadena ni una sola vez, a pesar de que el embrague está un poquito más suelto de lo que debería, en mi opinión. Estas vialas son XT con eje integrado. La relación me parece que es un 32-10-50. Shimano hace 10 velocidades. No, debe ser un 11-50. Lo voy a dejar en la pantalla porque nunca me lo sé. La llanta trasera aguantó perfecto escaldada, pero como es una rueda Aro 29 y es gigante. Creo que después de esas 10 bajadas le voy a pegar una tensada a los radios, solo por precaución. Lo único que no me acostumbro todavía a la transmisión es el shifter que se siente mucho más tosco que SRAM. Pero eso es costumbre. Maña mía, quizás. El manillar es un Race Face. La potencia también no es tan corta, pero se siente bien. Es una potencia como de bicicleta talla XL. Quizás le ponga una más cortita, no lo sé. La verdad me sentí muy cómodo arriba de la bicicleta. Así es que, pasando por estas piezas, el juego de dirección se soltó un poco, pero eso es prácticamente asentada de casi cualquier bicicleta que me haya tocado tener. Después de darle duro y de caer con la cola jatá arriba de la arquilla, el juego de dirección se va a acomodar y lo vas a tener que apretar, porque si lo empiezas a andar con juego, te va a dar muchos más problemas en el futuro. Los puños son mis puños favoritos que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, aunque con todas esas bajadas dije, ¿sabes qué? Me gustaría tener un poco más de agarre, sobre todo para andar con guantes. Normalmente, normalmente no hago 10 bajadas en un día, ando mucho menos. Los neumáticos se portan... o sea, estos son o no... no sé ni qué son, man. Vigilante. Tenían muy buen agarre, es el mismo neumático adelante y atrás, pero en mi experiencia una bicicleta 29 tiene que ser más rápida que una 27 y medio. Y Chris me alcanzaba y se me alejaba todo el tiempo. Él tenía un neumático mucho más rodador atrás. Era un Minion DHF. Yo sé que ese neumático gira, además era compuesto duro. No le veo otra explicación a por qué motivo una bicicleta 27 podría andar más rápido que una 29. Así es que algún día vamos a tener que hacer el experimento con un neumático trasero más rápido. Aún así, insisto, tienen buen agarre y tienen buen soporte. Estoy seguro que no son neumáticos muy livianos ni muy rodadores. Estos pedales tienen buen agarre, yo lo sé. Y aún así, tuve que acostumbrarme de nuevo a la bicicleta con un sistema de suspensión normal. Si no mal recuerdan, mi otra bicicleta, el amortiguador trasero prácticamente no tenía tuning. Este tiene más tuning, o sea que tiene más fricción, o sea que la bicicleta zapatea más. Como zapatea cualquier bicicleta normal, para ser bien sincero. No sé si recuerdan, en el review metí a la X-Quart One en otra categoría y a estas otras bicicletas en la categoría de las bicicletas normales. Porque la X-Quart One funciona, es ridículo. Trabaja tanto y tan duro que debería tener un sueldo. Como bicicleta normal, me gustó mucho porque el linkage es bastante progresivo. Ese es el fondo y en todo el día difondo dos veces. Y apostaría que no tengo ni un token en el amortiguador trasero, así es que en ese sentido se sintió muy bien. La horquilla también estuvo bastante parejo, hasta por ahí había recorrido. Y si bien no jugué con las regulaciones de compresión, porque la verdad no tiene mucho sentido, son tres posiciones y nada más. Jugué un montón con la regulación del rebote en el shock y acá abajo en la horquilla. Y rayamos mi bicicleta. Un rebote muy rápido, se sentía realmente sensible. La bicicleta salía volando más lejos en todos lados y era un andar realmente cómico. Full abierto, estas dos suspensiones no son una locura. Son toda una experiencia. Probé bajar full cerrado también, cuando ya se me había acabado la batería de la GoPro. Y la bicicleta se sintió automáticamente pegada a piso. Y no era una sensación mala, como que el rango de regulación que tienen estas dos suspensiones Va a tener sensaciones distintas, pero no va a cometer un error brutalmente malo en ninguna de los dos extremos. Creo que de full abierto dejé cuatro clics fuera acá en el shock. Y como cinco clics fuera en el rebote, o sea, clics adentro. Voy a seguir jugando con esas regulaciones en el futuro, pero por ahora la bicicleta se ha portado bien. Y creo que eso es todo. Lo único detalle fue la patita de cambio, se le empezó a soltar un poquito el embrague de los frenos. Se le empezaron a ir estas regulaciones en collera. Y creo que eso es todo lo que les puedo contar después de esta segunda salida, que fue una locura con los chiquillos. Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video exigiendo esta pobre bicicleta todo lo que pude, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver cómo bandar esta bicicleta en el futuro, siendo que es una opción mucho más accesible que mi otra bici, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el saludo. Suscríbete al canal.